Dios quiere darme muchos regalos, Él quiere dármelos de corazón. Solo yo tengo que aceptarlos, recibiré una gran bendición. Regalos, regalos, hoy los acepto por fe. Regalos, regalos, gracias te doy, Señor. Uno de ellos es el más grande Dios, a su Hijo a la tierra envió. En una cruz murió por salvarme de los pecados que cometió yo. Regalos, regalos, hoy los acepto por fe. Regalos, regalos, gracias te doy, Señor.